¿Esta es la subcampeona del mundo? ¿Esta es la selección que tiene a los jugadores más importantes de todo el mundo? Porque a mí me dicen que Francia tiene a los mejores jugadores. Y es cierto, tiene Mbappé, tiene Camavinga, tiene a Chuamení, tiene a Opamecano. Ahora, ¿hay que decir que es la mejor selección del mundo? ¿Para algunos? ¿Para aquellos que todavía dicen que Argentina ganó un mundial robando? Bueno, acaba de quedar demostrado que está lejísimo de ser la mejor del mundo. Y que la mejor jugó ayer. Fue Argentina. Hoy Francia jugó de local, tenía todo para ganar el partido número 150 de su técnico, de Champs, me saco el sombrero, señor técnico, campeón del mundo, como jugador y como entrenador, subcampeón del mundo, porque primero fue Argentina. Y hoy Francia tuvo la oportunidad de enfrentar a Alemania en condición de local y volver a demostrar por qué muchos dicen que es la mejor. No obstante, estuvo lejísimo de hacer un buen partido de Francia y fue un baile de Alemania. Si no lo viste, te recomiendo que veas el resumen. Fue un baile de Alemania. Los pibitos de Alemania, Birz, que para mí es un jugador, que ahora vamos a hablar de eso, que está vestido ya de blanco. Birz es un jugador para jugar en el Real Madrid por lo menos. Y el otro, Musiala. Musiala de 21 años, Birz de 20. Birz juega en el Bayern Leverkusen, el Leverkusen puntero de la Bundesliga. Musiala hace ya tiempo que lo hace en el Bayern Múnich. Fueron los mejores jugadores del partido y le dieron un baile de novela a Francia que fue realmente una actuación papelonesca. Y lo voy a decir de esta manera porque lo de Francia hoy dejó mucho que desear. Uno se sentó aquí y vino a ver un partido de buena calidad y terminó viendo una actuación fantástica a Alemania y muy pobre de Francia. Y no le quiero seguir pegando a Francia, pero la realidad es que vi una selección muy disminuida por una actuación muy buena en Alemania. Una Alemania de Nagelmann que tiene a Toni Kroos como el eje fundamental, que tuvo un Andrich en muy buen nivel, a Kimmich también. Gundogan con poco, pero con Birz y Musiala y Kai Havertz de actuaciones muy firmes. No me quiero olvidar, obviamente, Rüdiger y Itá, que han tenido participaciones notables en la defensa. Y Alemania se empieza a columnar como nuevamente una potencia mundial. Alemania que viene de dos golpes duros, de perder dos veces en fase de grupos y que tendrá la oportunidad en la Eurocopa de volver a ser. Bueno, hoy tuvo un partido para volver a ser. Hoy Alemania demuestra que tiene presente, tiene aquellos resabios todavía de Kroos, cambió en el mundo, de Thomas Müller que ingresó en el segundo tiempo, cambió en el mundo y que además tiene mucho futuro, con los chicos que les estaba mencionando antes. Hablaba del Real Madrid. Y el Real Madrid es inevitable pensar, cuando decir Real Madrid, uno piensa en Mbappé. Uno piensa en Kylian Mbappé. Un Mbappé que, para mí, está en una jaula, encerrado, donde no puede salir. Está en el PSG, donde gana ligas y títulos que no le importan a nadie. Y un Mbappé que hoy parece, y pareció ser en todo el partido, estar en una jaula. Kande no sucedía. Mbappé por lo menos tenía Francia. Por lo menos sabía que Mbappé, ¿qué? Con Francia iba a ganar o por lo menos ser competitivo. Cambiando el mundo en Francia, Mbappé. En el PSG gana títulos menores. Uno se lo ve en un lugar donde no quiere estar. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Mbappé para poder salir de la jaula? Porque si de repente deja de competir en Francia, en el PSG juega campeonatos menores. ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? Porque Mbappé merece estar en un equipo como el Real Madrid. Y ojo, ¿y por qué estoy haciendo esta comparación y vos me vas a decir, che, ¿por qué Francia, Alemania termina en el Real Madrid? ¿Por qué? Bueno, si el Real Madrid es pillo, si Florentino es pillo y todos sabemos en esta sala que lo es. Si no va a ir a buscar a Mbappé, va a ir a buscar a Freire en Birch. Y si no es Birch, es Musiala. Porque el futuro del fútbol está en Musiala y en Birch, hoy por lo menos. El futuro del fútbol está ahí. Y Mbappé, que sigue en esta jaula, debe hacer las fuerzas necesarias para llegar al Real Madrid. Para pelear cosas importantes. Porque le va a costar mucho, ¿eh? Te lo anticipo ahora. A Francia le va a costar la Eurocopa. Le va a costar como no le costó el Mundial, como no le costó el anterior Mundial, que fue una maravilla del primer al último partido. Porque hoy, contra Alemania, demostró ser o fue en realidad una selección más. Alemania lo bailó a Francia. Lo bailó. La posición es 58-42. En Francia se jugó el partido. Giroud, que ingresó en el segundo tiempo, no la tocó. Colombo Aní, que ingresó en el segundo tiempo, no la tocó. Turán, poco y nada. Hoy Francia fue una selección menor, salvo Mbappé. Mbappé cuando toca la pelota es diferente. Mbappé juega por encima siempre las expectativas. Mbappé siempre es el mejor jugador de Francia. Siempre es el mejor jugador del PSG. Y la pregunta, la nueva pregunta, la incógnita es, ¿podrá ser Mbappé el mejor jugador del Real Madrid? Bueno, primero debe llegar al Real Madrid, a la Casa Blanca, para mostrar desafíos. Porque hoy lo veo a Mbappé en una jaula, realmente. Y yo siento Mbappé que hoy está en una jaula en el PSG y en Francia. Si esto se mantiene así, va a ser duro, ¿eh? Va a ser duro. Te anticipo ahora. Alemania tiene futuro. Pero, Mbappé, en Francia, parece que le va a costar. En el PSG le cuesta siempre. Si no va al Real Madrid, yo doy mucho, mucho para pensar en el futuro de Mbappé. Atención. Quiero leerlos en los comentarios. ¿Ustedes creen que Mbappé debe fichar sí o sí por el Real Madrid? Y también les quiero preguntar, ¿qué opinan de Alemania? Porque hoy realmente fue una maravilla Alemania. Con Kroos, a sus 34 años. Con Birch, con Musiala. ¿Creen que Birch y Musiala son el futuro del fútbol mundial? Quiero leerte en los comentarios, fanáticos. Te espero como siempre. Dale like al video y te leo. Vamos.